Cómo cambiar la hora en iPhone 12 Pro y en iPhone 12 Pro Max. Si quieres cambiar la hora en tu iPhone y no sabes cómo hacerlo, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos, lo explico de una manera rápida sin hacerte perder el tiempo. Lo primero, entras en ajustes. Luego tienes que entrar en general. Cuando estés dentro de general, bajarías y entras en fecha y hora. Cuando estés dentro de fecha y hora, tenemos dos opciones. El ajuste automático, que si tu teléfono tiene internet, simplemente lo activarías y pondría él de manera automática la hora. Y también la forma manual, aquí donde aparece la hora, de color azul le darías. Y ahora vuelve a aparecer aquí abajo, hora, le vuelves a dar y seleccionas la hora que tú quieras poner. ¿Vale? Y así sería. Como puedes ver aquí arriba ya se ha cambiado la hora. ¡Hasta la próxima!